Domingo 17 de junio, feliz día a Babá, les desea restaurar en campestre las leñas de Santa Rita. Venga y disfrute lo mejor de los platos culinares, show en vivo, sonido excelente. Además la presentación exclusiva del grupo latinoamericano del momento. Régueme, habrán premios y sorpresas para los asistentes. Restaurar en campestre las leñas de Santa Rita, carretera a Galana, a un costado de complejo Santa Rita. Régueme, habrán premios y sorpresas para los asistentes. Restaurar en campestre las leñas de Santa Rita, carretera a Galana, a un costado de complejo Santa Rita. Acústica de Puebla. Corte las leñas de Santa Rita, carretera a Galana, a un costado de complejo Santa Rita. Acústica de Puebla. 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 Gracias por ver el video.